Alejandra Patricia Ábalos es seguidora de YouTube, hubo oyentes de La Noche Paranormal, la verdad no lo sé, se lo voy a preguntar ahora. Quiero contarle a la gente que no hable nada con ella fuera de esta entrevista, que todo lo vamos a hablar en esta nota. Y quiero agregar algo más antes de saludarla, que yo leo todos los comentarios de cada una de las entrevistas que hago. Primero les quiero agradecer a la gran cantidad de gente que nos está mirando en todo el mundo, Argentina, México, Estados Unidos, España. Es más, me encantaría que dejen en los comentarios el lugar desde donde nos están mirando, desde donde siguen, o cómo encontraron este canal, que me lo cuenten en los comentarios, además de suscribirse. Y después pedirles disculpas, porque mucha gente se enoja cuando siente que yo interrumpo demasiado en las preguntas. Quiero que sepan que a veces es error mío, quizá producto de no esperar el desarrollo total de la respuesta, porque tengo más el timing de la radio, y para mí es como más nuevo esto de entrevistar por YouTube, así que les pido disculpas por eso. Pero por otro lado también les digo que a veces la internet, el delay, el retraso entre ida y vuelta, da la impresión de que yo estoy pisando al entrevistado, pero eso es solo por la grabación, porque hay tanto delay y tanto retraso que nos terminamos pisando sin querer. Lo voy a tener en cuenta y les agradezco la crítica constructiva. Alejandra, gracias por estar hoy con nosotros. Estás en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, y vos sos también una persona que ha vivido abducción. No sé si abducción es la palabra. Yo tuve un accidente cuando era muy chica, tenía cinco años, me declararon muerta, y bueno, tuve una visión, si se quiere decir. Lo tuyo fue una experiencia cercana a la muerte, podemos decir. Estuviste clínicamente muerta. A mi mamá le habían dicho que no pasaba la noche, que ya no se podía hacer nada, así que, sí. Relatanos, y yo no te voy a interrumpir, en tiempo real tu accidente, qué es lo que pasó y qué es lo que vos viviste. Bueno, estábamos en casa, estaban haciendo una modificación, sacaron una ventana de una pared y la iban a poner en otra, y bueno, yo recuerdo que estaba mi abuelo, que era el que estaba haciendo eso, bueno, mi mamá, una amiga de mamá y mi hermano, que era adolescente en ese momento. Pasó que, bueno, yo tenía cinco años, iba y venía todo el tiempo, estaba enojada, porque me acuerdo que quería ir a comprar caramelos, y nada, mi mamá no me había dejado, entonces me metí a la pieza, y estaba esta ventana, el marco de la ventana, apoyado sobre la pared. Entonces yo fui y lo pisé, y se me vino encima. Cuando pasó eso, por lo que me cuenta mi mamá, mi cuerpo había explotado, literalmente, salía sangre por la boca, por los oídos, por la nariz. Y en ese momento yo recuerdo haber visto a mi hermano, que estaba parado, sin hacer nada, sin moverse, y yo como sonriéndole, como... Y de ahí, bueno, de ahí te puedo decir lo que me contó mi mamá, que era que no sabe de dónde sacó las fuerzas para levantar el marco de la ventana, sacarlo de arriba mío, y que bueno, que los vecinos vinieron, la ayudaron, pararon un auto para que me llevaran a la guardia. Yo vivo en Don Bosco, en Quilmes, y estoy al lado de Wilde, en Wilde hay un hospital, y bueno, me llevaron ahí. Bueno, cuando llegué, obviamente, mi cuerpo estaba explotado, y cuando me llevaron a guardia, le dijeron que no se podía hacer nada, que no pasaba la noche. Después cuando... Yo, bueno, como te digo, te puedo contar mi experiencia, esto no es un tema que lo hablamos siempre, no es un tema de conversación que sale en las reuniones familiares, ni nada. De hecho, casi nunca lo hablamos. Sé que, bueno, que es una experiencia... La peor parte se la llevó mi mamá. A ella la querían medicar, pero ella estaba muy mal. Yo, de hecho, tengo una hija de la misma edad, y me imagino lo que debió haber sido para ella, decirle que su hija estaba muerta, prácticamente. Después, yo recuerdo estar en una... No sé si es un túnel, un pasillo, pero era... Tenía una iluminación resplandeciente, era todo blanco. Blanco, pero un blanco que no te permitía ver paredes, no podía decirte exactamente qué era, porque era un lugar demasiado blanco, donde yo solamente veía como al final del camino como una especie de parque, donde había juegos para chicos. Eso era lo que yo veía al final del camino, que obviamente nunca llegué porque terminé despertando. Pero cuando yo conté esto, cuando se lo conté a mi mamá, en mis palabras, imagínate que tenía cinco años, yo ahora lo pienso, ahora tengo 28 y lo pienso ahora, y digo, mi hermano no estaba conmigo, porque yo sentía... O sea, no sé si vi, no te puedo decir si vi a alguien al lado mío, pero alguien estaba conmigo en ese momento. Yo interpretaba en ese momento que era una figura masculina, yo decía que de hecho que estaba mi hermano ahí conmigo. pero yo no le vi el rostro, no sé quién era, quién me acompañaba, pero yo sabía que iba de la mano con alguien caminando por ese lugar. Vuelvo al momento de tu visión dentro de este pasillo, de este túnel, como vos lo estás describiendo. Tan resplandeciente era la luz que te encandilaba, digamos, que no te permitía ver bien. ¿Entendí bien cómo lo describiste? Era todo súper blanco, sí, sí. ¿Qué había? Si pudieras describir un poco más cómo era ese parque, esos juegos, ¿qué era lo que vos veías? ¿Había más gente? ¿Había sonido? ¿Había olores? ¿Hay alguna otra percepción que puedas describir? Si las personas que conocen el hospital de Wilde, si conocen este yo como para orientarlos, porque yo cuando volví más adelante, le dije a mi mamá, yo estuve acá, yo sin conocer el hospital. Pero le dije, como que yo de alguna manera sentía que estaba ahí, que era como muy parecido al lugar a donde yo había estado. Yo lo asociaba como en este, vamos a ponerle la palabra túnel, porque la verdad es que no. Pero yo asociaba como que estaba ahí. Cuando vos entrás al hospital, te encontrás a la izquierda con unos asientos de espera y en frente de esos asientos hay salas. Al lado de los asientos hay una puerta grande donde cuando vos salís te chocás con lo que es una farmacia. Ahora no sé bien qué hay, pero en ese momento había eso. Entonces yo le decía a mi mamá, cuando volvimos a ese hospital, le dije que quería ir a la plaza, que estaba ahí afuera. Y ella me dijo, no hija, nunca hubo una plaza ahí afuera. Me llevó hasta ahí y no, no había nada. Pero yo lo había asociado con la imagen esta que yo tuve. Cuando yo estaba ahí en el túnel, yo veía al fondo que había como una especie de paraíso, si se quiere. Yo estaba muy entusiasmada por ir ahí porque me iba a ir a jugar. O sea, tenía cinco años y yo solo quería jugar. Pero bueno, nunca llegué porque nunca salí de ese túnel, digamos. Nunca llegué al final. No llegaste porque porque no pudiste, digamos, a ver, vos tenías muchas ganas de llegar y no pudiste, algo te trajo de vuelta, algo te frenó o no llegaste porque no quisiste llegar, porque no, no sé, capaz que no tenés recuerdo de ese momento exacto de tu percepción, de qué pasaba, por qué no llegaste. y contame qué pasó exactamente después, digo, cómo de ahí volviste a la vida. No recuerdo nada, solo sé que después de eso me desperté. Me desperté y estaba en una camilla, cuando abrí los ojos solo veía una pared y lo único que me acuerdo es que cuando me di vuelta estaba mi hermana con mi padrino, si no me equivoco, y cuando los miré, les dije, tengo sed. Y les había pedido un juguito de estos de cartón que me compraran uno. Y eso fue todo. O sea, directamente pasó de un plano al otro. Claro. No hubo una figura de Dios, no sentiste, vos hablaste de una figura masculina que te acompañaba, que creías que era tu hermano, que después descubriste que no era. Pero en ese trayecto, en ese tránsito, en ese paso, antes de llegar al otro lado del túnel, ¿hubo una figura de Dios, de divinidad, algo fuerte o poderoso o todopoderoso que te acompañaba? Yo creo que sí, que era eso. No puedo decirte quién o qué, pero nunca pude verle el rostro o quizá en ese momento sí, pero no lo recuerdo. En la vida cotidiana, ¿vos crees que sí? En la vida cotidiana, después de este evento que lo viviste cuando tenías cinco años, en todo este tiempo, ¿tuviste otros hechos sobrenaturales o alguna premonición o alguna intuición? ¿sentiste que en la vida real pasaron otras cosas paranormales? No, creo que no. O relacionado a eso, no. ¿Los médicos hablaban de milagro? Digo que hayas podido tardar. Sí, te puedo decir que mi mamá, bueno, de hecho, yo no tuve después ningún tratamiento, no tuve secuelas, lo único que tenía era una mancha grande en toda esta parte, como grisácea, que al tiempo se fue. y es un milagro, porque estar con el cuerpo estallado, a un mes, y a no tener nada, sí, fue un milagro. No tuve ningún tipo de tratamiento, no tuve que volver al hospital para nada. Así que sí. Tuvimos acá un problema de conexión y se ralentizó y pareció que te interrumpió, que te pisé, pero vos ibas a decir, sí te puedo decir que mi mamá, ¿y qué me ibas a contar? Bueno, mi mamá estaba muy mal en ese momento y ella no creía en Dios, no creía en nada. Y ella me cuenta que esa noche se puso a hablar con Dios y desde ese momento se hizo creyente. Cuando yo volví a la vida. O sea, ella siente que Dios de alguna forma le respondió. Sí. Me gusta esto para cerrar la entrevista, que cuando estamos en momentos quizá de dolor, de desesperación o de enojo, le hablamos a Dios. Le hablamos explícitamente, Dios, a veces lo hacemos enojado, ¿no? Y la divinidad, Dios, esta energía, este creador, de alguna forma siempre responde, ¿no? Hay que estar atentos a las formas en las que responde. No sé si vos coincidís con esto. Sí, tal cual, sí. Sí, de hecho, después ella empezó a ir a la iglesia, a aferrarse a eso, ¿no? A un Dios. Che, Ale, gracias por compartirnos tu historia. Te quiero mandar un beso grande, te invito a dejar, no sé si tenés Instagram, ¿cómo hace la gente para escribirte si tiene ganas de seguir hablando con vos? Y es medio complicado mi Instagram, pero te lo puedo pasar. Ok. Bueno, después me lo pasás en privado y lo pasamos a quienes lo pidan. Gracias, Alejandra, te mando un beso grande. No, gracias a vos.